Bueno, muchas gracias chicas. Y ahora pues por la fiesta de Guayaquil, chicas y chicos. ¡Chicas y chicos! Por la fiesta de Guayaquil tenemos este jueguito gracioso que se llama Preguntas y Respuestas. Así que contéstate este. Contéstate este momento la pregunta que tenemos para ti. Bueno, ojo, miren lo que se va a ganar, por favor. Pónchele lo que se va a ganar ahí, miren ese suculento con la modelo. No, no pudo venir Ámbar Montenegro y por eso lo tenemos a Sarita. Ok, vamos a desarrollar el primero. Bueno, por supuesto, a ver, coja un papelito. Recuerda que yo no soy de esta hermosa tierra. A ver, coja un papelito cualquiera, esto es por sorteo. Me siento un chispazo. A ver, venga para acá, préstaleo. La pregunta es la siguiente. A ver, cante una estrofa de algún tema musical dedicado a nuestra bella ciudad. En este blake surgiste del más grande y no tomar. Ya está. ¿Qué? Ya está. Ya está, pues. ¿Qué más? En el jardín te he hecho arrullar, en jardín te he convertido. ¡Pastelazo, señor, pastelazo! ¡Pastelazo! 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 Oigan, oigan, qué gracioso que esto es. Oigan, no me ponga a mí. Siguiente. Siguiente. ¿Qué le haces? Por favor, a la chica... A la chica voy a escarro, coja su papelito. Lléalo, léalo. A ver, espérate. Estamos como Carlita. Dice rápido. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Me lo marcha a tu madre! ¿Cuál es el segundo apellido de la actriz Sandra Pareja? Ella se llama Sandra María Pareja... ¡Sandra Mayra Pareja Segura! ¡Pareja Segura! ¡Pastelazo, señora! ¡Pastelazo! Porque ha tenido rehostado. Con ganas, porque tendrías que sabértelo. Así es. Bien... Oiga. Me encanta. Me encanta porque... Me golpeé más de Carlita, por favor. Oiga. Lo bueno es que por primera vez la veo bien maquillada. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. ¡Vamos! Ahora sí. A esta chica de cabello hipócrita... Coja la pelu... Ya se me ven las raíces, sí. A ver, ponga la pregunta. ¡Coja la pregunta, niña! ¡No pierdas el tiempo! Ya, preste para acá, no moleste. ¡Mierdió el tiempo! Ya, no. Dice... ¿Cuántos años de fundación cumple la ciudad de Guayaquil? ¡482 años! Muy bien, Cintia. ¿Qué? Estás bien, niño. No sé si tienes fe. Oiga. ¿Y con cuántos meses? ¡Pusito, venga! Se escapó. Esta, Cintia... ¡Vámonos, dale, dale, coja, coja! El coincito otra vez. Qué lindo, muchacho. Gracias. A ver, preste para acá. No lo le haces. No se hace envergüenza. Dice... ¿Quiénes son los personajes... ...que se encuentran en el... ...hemiciclo de la rotonda, pero... ...con... ...de duda? Pero ni siquiera contestó, pues. ¡Salito! ¡Y vos volímos! ¡Y el número de cédula! ¿Y el número de cédula? No había en esa época. ¿Y el caballo o qué? Igual. Ahora sí. A ver. Oiga, la veo media tuerta, usted. Esta ya no la quiero. Sandra Mayra. No. ¿Pareja? ¿Cómo? Segura. ¡Rotado! Segura, porque... Esa es la obra que ustedes hacen en el Teatro de la Fueca. ¡Préstela para acá! Oiga, no lea usted. ¡Ay, no! A ver. A ver, dice aquí. ¡Y la fea! ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Guayaquil? ¡Pilar! ¡Pareja! 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 Dice, dice ella que tiene dos, porque Carlita Estrella no está. Entonces, eran tres, pues, niñas. Yo solo quiero decir algo. Aquí se nota el cariño, Doña Sarita. Se nota que me ama. Gracias. A ver, vamos, vamos. A ver, a la chica de raíces negras. Raíces claras. Ah, bueno. Venga para acá. ¡Sí! No, vamos a ver. Mucha atención. Dice, mencione dos museos que estén en el sur de la ciudad. El municipio de Al-Nahí. No están en el sur. ¡Pásele a todos! ¡Ganó, chiquita! ¡Eh! Bueno, en realidad, no lo vamos a hacer la maldad. Uno, dos... ¡Espérate! ¡Oiga! Ok. ¡Vengo que me saquen las pantallas! ¿Sabe qué? Igual, igual, igual usted se ha ganado este. Este plato que está aquí. Venga, para ver. Venga, venga. Oiga, como todos han recibido pastelazos, tenemos aquí arroz con guatita y encebollado. ¿Cuál quiere? ¡Oiga! 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 ¿Qué le pasa, niña tonta? ¡Vale! ¡Oiga! 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 No sé si fue un pastelazo o una paloja. ¡Oiga! 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 ¡Oiga!